¿Se puede gobernar permanentemente con la mentira y puntualmente salir airoso de este proceso? Y me refiero a ejemplos concretos, el INDEC, la desocupación, la situación económica, la energía. ¿Es posible esto? No. Dos consideraciones breves. La primera, se ha puesto de moda el concepto este del relato permanentemente. Yo decía en Vicente López los otros días en una exposición a la que me invitaron, que atención, porque todos los relatos tienen un final, tienen un principio, un medio y un final. Yo pido la benevolencia de Dios, yo soy creyente, pero bueno, en aras de mi patria realmente, que el desenlace ocurra sin violencia. Sin violencia. Yo tengo mis inquietudes al respecto. ¿Vos pensás que puede haber un estallido social? No, no tanto. La provocación. ¿Un enfrentamiento? La provocación. Estamos muy divididos los argentinos. Vos sabés que se han dividido familias. Amigos. Que no se hablan en el periodismo, porque trabajas en el diario Clarín, gente que ha trabajado en el diario Clarín. No estoy tomando partido. Partió de ninguna. ¿Viste? Es sentido común. Es así. Entonces, yo creo, y además hay una frase espectacular de un expresidente de los Estados Unidos que dice que uno puede engañar a todo el mundo durante algún tiempo, pero no se puede engañar a todos durante todo el tiempo. El relato tiene fin. El esquema económico está agotado. Viene una etapa de reconstrucción de un país, nada, de consentido común, donde puede ser previsible el mañana, puede ser previsible que no te esté estigmatizando un presidente de la nación porque ahorrás. Digo, yo sé que vivimos el siglo XXI y que hay nuevos desafíos, pero yo recuerdo que en el colegio teníamos una libreta de ahorro en la cual pegábamos estampillas. Las estampillas. ¿Viste? No era, el consumo es necesario, el consumismo es otra cosa. Y acá vos sabés que en las elecciones se promueve de alguna manera, ya sea para los que tienen recursos o para los que no tienen recursos, esa suerte de consumismo, consumismo, consumismo. Pero nos olvidamos que después, fuera de las elecciones, hay gente que no tiene los servicios básicos todavía en la Argentina. Entonces no hay pensamiento estratégico. Y no se ven las consecuencias a futuro de todo esto. Absolutamente. Son parches, parches, parches. Decime una cosa. Vos sos catedrático de la facultad. Los alumnos de todo esto, ¿qué opinan? ¿Te saco un poquito fuera de contexto? No, no, es muy interesante porque, a ver, tienen la suerte de poder, yo estoy tanto en la universidad pública como en la privada, hace 25 años que soy profesor. Y uno nota que los alumnos, porque yo los trato de alumnos, ¿viste? Con todo respeto y con todo cariño y con toda entrega. La verdad, Gustavo, es que el sistema educativo en la Argentina está absolutamente desbaratado, desactualizado. No estamos asumiendo los desafíos del siglo XXI, que son muchos. Estas nuevas tecnologías que tenemos, que inciden en la vida cotidiana. La tecnología por sí sola, y sobre todo pensando en la educación, no va a dar más calidad a la educación. Se repartieron 3.200.000 computadoras y se lo promueve eso. Si se te descompone, pregúntale a alguien que se le ha descompuesto cuánto tardan, yo tengo un hijo de 16 años que hace un año y pico que no se la reparan. Los locales de Conectar están sin gente que te atienda. Pero lo más serio, lo más grave, el instrumento está en relación con el hombre, el instrumento tecnológico. Si vos no tenés aulas preparadas, programas preparados, docentes preparados, y no medís los resultados, estás mal. Fíjate vos, en San Luis, que ha habido una experiencia con respecto a la incorporación de las nuevas tecnologías y el Wi-Fi en toda la provincia, yo estuve conversando con la que era entonces rectora de la Universidad Provincial de La Punta, que es una ciudad creada, digamos, a los efectos estos universitarios. Y te voy a decir una cosa sorprendente que me dijo, por eso me interesa mucho el tema. Ellos miden, después de un primer periodo de esta experiencia piloto, miden los resultados. ¿Y sabés qué ocurrió? Hubo un enriquecimiento simbólico, un enriquecimiento del lenguaje. Esto que está hoy tan maltrecho, viste, que todo es, che, ¿no? Esta cosa de que se empequeñecen las palabras. Si se empequeñece el mundo de las palabras, tenés menor riqueza para pensar el mundo. Punto uno. Pero aparte, ellos miden los resultados. ¿Y sabés qué ocurrió? Bajó la violencia en las aulas. Es muy sencillo. Esto es de la psicología. Cuando vos tenés capacidad de expresar algo hacia el otro, ¿sí? Aún la autoridad, obviamente no le pegas un palo por la cabeza, para decirlo muy simplificadamente. Excelente. Argentina juega en el contexto internacional. A través de Cancillería y cómo nos aislamos nosotros del mundo, porque no le podemos echar la culpa absolutamente a nadie. Estamos Argentina, Venezuela, Irán y Corea del Norte. ¿Por qué te parece que llegamos a esta situación? ¿Por qué este aislamiento de nosotros mismos hacia el mundo? Sí, creo que porque no hay pensamiento estratégico en la Argentina. Hay día a día. Este fue un gobierno del día a día, pensando mal que le pese en el título que podía sacar Clarín, la Nación, o los medios digitales, o los hackers, o los que postean. Piensa en términos mediáticos, pero en el peor de los sentidos de la palabra mediático. Nosotros no podemos negar toda esta tecnología que nos envuelve. Somos parte de este nuevo universo, esta nueva civilización. Y nos tenemos que adaptar. Y hay que adaptarlo. Es que no te queda alternativa. Pero vos tenés que tener ciertos lineamientos estratégicos de cómo va evolucionando el mundo. Fíjate el papelón de lo de Irán, que es sin fin. Es un culebrón. Yo fui como observador electoral a las últimas elecciones de Estados Unidos de América, donde reelige Obama, y tuvimos muchísimas entrevistas con funcionarios de primera línea. Mira, yo noté una cosa. Existe Brasil. Nosotros no existimos. Los que quieren ser bien educados, ni te ponen, no te mencionan a Argentina para no generar. Porque uno, obviamente, yo en algún momento también salto porque uno defiende a su país, a su patria. A usted no le gusta que lo bardee. Tiene raíces. No, quiere que lo bardee. Pero más allá de que hay que reconocer que hay razones para eso. Y los otros te plantean su preocupación. Hoy, en noviembre, te diría, fundamentalmente con el tema de la institucionalidad. O sea, la institucionalidad. Esto que estamos viendo, vos querías hablar del tema de la justicia. Sí, la reforma judicial. La reforma, la institucionalidad. Esas cuestiones les preocupan mucho porque, insisto, que es muy difícil edificar una sociedad en el descreimiento. Vos acabas de mencionar la justicia. La justicia fue la institución cuando volvió la democracia, cuando volvió la democracia, la justicia, el poder judicial, era el poder más valorado por la sociedad argentina. En los índices de valoración y legitimidad. Estaba en el primer lugar. Estaba en el primer lugar. Exactamente. Hoy anda a preguntar en dónde está. Y eso no quiere decir que hay jueces muy probos y hay jueces realmente que cumplen a carta cabal su misión. Pero el desprestigio de la justicia es muy grande. Esto que se acaba de sancionar bajo el rótulo, la máscara, el disfraz de una democratización de la justicia es nada más y nada menos que tener domesticada también al poder judicial mucho más de lo que lo tienen domesticado. O sea, vos me estás diciendo que la justicia no va a ser nunca más independiente, sino dependiente del poder ejecutivo. En este esquema no te quepa la menor duda. ¿Se va a poder revertir eso a corto tiempo después que pase este gobierno o no? Bueno, mira, es un tema que nosotros estamos trabajando con mucha prudencia porque, bueno, vos no podés poner en vilo a la sociedad diciendo nada, a los jueces hay que ponerlo todo en comisión y revisar todo. No se puede, viste, a pesar de cero. Bueno, estamos con organizaciones de magistrados, con organizaciones de abogados, trabajando a ver cómo se puede recuperar esa confianza porque sin ley que se cumpla no hay paz. Es así, sin justicia no hay paz. Cortita, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Vas como diputado nacional, por fe? Bueno, diría el arquetipo generalmente popular es, en verdad, estamos tratando de construir una institución. Yo no voy a negar que me distinguiría alcanzar ahora esa posición que en el 2011 no la alcancé por 284 votos, pese a que yo no tengo caja ni nada. Fue con militancia, en serio. Con 284 votos hubiese llegado. Sí, sí, 284 votos. Carlos, muchísimas gracias por tu presencia. Ha sido un gusto, este espacio, y te digo sinceramente, te vamos a invitar a un próximo programa para hablar de todo. Y se puede hablar y disentir. Sin embargo, hay gente del gobierno que no lo entiende. Muchísimas gracias por esta oportunidad de expresar mis ideas. Al contrario. Ustedes lo escucharon, Carlos Campolongo. Y nosotros tenemos que pensar. Pensar qué es lo que queremos para este bendito país. Si queremos seguir como estamos, en este rumbo que nos están llevando, o poder revertir la situación. Depende de nosotros. No podemos echar la culpa absolutamente a nadie. Somos nosotros los únicos responsables de revertir la situación. Basta de mentiras. Basta de autoritarismo. Y puntualmente, basta de que nos lleven al abismo. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.